¡Aplausos! 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 ¡La puerta de la voz! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ella... Ella ya me olvidó ¡Guapo! ¡Aplausos! Yo... Yo la recuerdo ahora Ella... Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos rompo la playa Ella... 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 Ya me olvidó Yo... Yo... Y yo no puedo olvidar Y yo... Y yo no puedo olvidar Ella... 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 Ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costaneras Junto a la costanera Junto a la costanera Junto a la costanera Y yo... Yo... Y yo no puedo olvidar Ella... 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 Ella ya me olvidó Yo... 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 Yo la recuerdo ahora Como no recuerda En cada primavera Si llega con la brisa Se la llevará a ella, ella ya me olvidó, y yo, y yo no puedo olvidar. Y yo, y yo no puedo olvidar, y yo, y yo no puedo olvidar. Muchas gracias.